Corazones, hoy es sábado 13, la luna menguante. Yo ya me he dado mi baño con azúcar, ¿vale? Ayer me lo hice con sal, me purifique de mal y hoy me he dado un bañito con azúcar, canela y miel de cabeza hacia abajo. Voy a recoger productos, que viene un paquete nuevo y ayer estuvo aquí el de Seúl, estaba yo con él en la videollamada y no pude coger paquete, pues voy a recoger paquete. Productos para hacer limpieza, abre camino y círculo de protección. Recuerda que si tienes dolor de cabeza, dolor de barriga, todo te sale mal, tú no te puedes quitar el mal de ojo, tú no te puedes purificar. Por muchos rituales que tú hagas, el don no lo podemos traer todas las personas. Todas las personas tienen un don para lo que nacen y otras para lo que tenemos. Entonces todo el mundo no puede ser ni brujo, ni puede echar las cartas, ni las cartas aprendes. Las cartas te hablan solas, ¿vale? Y ese don lo tienes que traer de nacimiento. A mí me viene de genética, como ya sabéis, mis dos abuelas, una de ellas se dedicaba al 100% y otra pues tenía intuiciones. Mis dos abuelas, la paterna y la materna, tenían el don de la gracia de poder curar, de poder decir las cosas antes que pasaran y demás. ¿Vale? Entonces, la persona que crea que tiene algo echado, un mal de ojo, un trabajo, en mi canal de YouTube hay rituales para purificarte, para limpiarte. Pues yo hoy, por ejemplo, me lavo con la azúcar, pues muy bien, pues me he limpiado, he abierto mis caminos, pero yo cuando necesito una limpieza espiritual, tengo a mi maestro Santero, que viene y me la hace. ¿Vale? Vale viene desde Huerva, me hace mis cositas, me hace mi... ¿Por qué? Porque yo solo no me puedo limpiar, porque no nos podemos limpiar nosotros solos, te puedes quitar algo. A mí cuando... Es que me hace mucha gracia cuando me llamé y me decís, es que me he pasado yo ya al huevo y ya estoy limpia, no, mi alma. Con eso no te limpias. Que es que yo ya he puesto esto en la puerta de la casa y ya estoy limpia. No, hay que hacerte una buena limpieza, te la tiene que hacer un profesional. Yo hago limpieza, abro los caminos, hago círculo de protección y te protejo durante cinco años. ¿Vale? Los precios los doy por privado y en la consulta no doy nunca precios porque cada persona tiene su trabajo y tiene su tiempo y tiene su ritual. Que tengáis lluvia de bendiciones y vamos a por este pedazo de sábado que aquí en Sevilla no está lloviendo, pero en el resto de España sí. Y yo aplaudo esa lluvia maravillosa porque es que hace falta mucho el agua. ¿Vale? Besitos y os quiero mucho. ¡Chao!